Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preguntarle en el parque de Oshkouskab a las personas ya grandes sobre qué opinan de la lengua maya, de la importancia de preservarla, amigo Luis. ¿Qué opinan de la lengua maya? 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 ¿Qué opinan de la lengua maya maya? ¿Qué es el de la pancha? No es el de la pancha. Si no, la pancha. La pancha es la de la pancha. Si, la pancha es la pancha. La pancha es la pancha. ¿Cuántas años? Sí, la pancha. ¿Cuántas años de la pancha? 84. ¿Por qué me acabaste sin ver el parque? ¿Qué es lo que me ha escuchado? Pues... Se acercan a la gente para que la gente se acercan y se acercan a la gente 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 malo, malo ¿Qué te acercas? En el caso de Cristi ¿Hueyles? 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 ¿Tienen la entrada central? ¿Tiene Esperanza? ¿Eso es? ¿Hueyles? , Santoyo ¿Hueyles? Tengo Kim Kanzik Maya en Facebook de Tele, canal 13 ¿Mamá? ¿Hay Kim Kanzik Maya? acambas cambos acambas acambas No, 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 no. El que hace la luz para hacer el agua y para hacer el agua ¿Puedes invitarme? El agua es con ellos ¡Ahhh! 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 ¿Ya? Hay 10 botes de este Bueno, malo, malo Dios botes Ni bola, ni bola Malo 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 Cristi Guadalupe Es lo malo Amigos, calandabash Calandabash